a los vivos y los lleva a la inmortalidad. El sol es salvador, no de los vivos, sino de los muertos. Soter, dicen los griegos. Otra vez Cristo, Cristo es Soter. ¿Ustedes se acuerdan del famoso Ixis? Entonces se le tira pez en griego, ¿no? Pero los cristianos lo separaban y decían Jesús, Cristo, Seú, Dios, Soter. Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Este Soter es del sol. El sol es salvador. Y salvador no porque nos salve de esta vida, no lleve a la eternidad, sino porque nos salva cuando estamos en las tinieblas. Nos salva de la muerte. Y lo dicen los cristianos, Cristo nos salvó de la muerte. De la vida, no, de la muerte. Es el sol. O sea, otro detalle que por el Soter, por el Salvador, ha pasado de la religión del sol al cristianismo. Jesucristo es salvador. ¿Y es salvador por qué? Porque es capaz incluso de conducirnos a través de la muerte a un boquete de luz que se llama la eternidad. Otra idea del sol aprovechada por el cristianismo. He dicho que las ruedas del sol secundan, y secundan de tal manera que incluso secundan la historia. Y esto ya aparece muy sofisticado al final de la Edad Media, en el siglo XIV, la Rueda de la Fortuna. La Rueda de la Fortuna era famosa porque la pintaban los goliardos, sobre todo. Hoy también la pintaríamos de esta manera. La Rueda de la Fortuna es una rueda que tiene aquí, por ejemplo, un rey coronado, y aquí abajo tiene un esclavo puesto al revés, dominado, y aquí tiene una doncella, aquí tiene una anciana. Bueno, esta es la Rueda de la Fortuna, ¿no? Y así llega la Fortuna, ciega y loca, que no manudió en esta rueda. Y ahora, este rey está aquí, no hace falta que hagas nada, tiene que estar aquí. Y este está aquí. Y esta muchacha aquí, de 20 años, toda hermosa, sigue la Rueda, la verás aquí, de 80 años, bien pronto. Y te consuela. Y te consuela. La Rueda de la Fortuna es la del Sol, ¿eh? Es el mismo carro del Sol, este es el disco del Sol, con sus llamaradas, que las tiene por todas partes, pero aplicada ya a la vida del hombre. Es una rueda. ¿Cómo saben? Esta rueda está en todas las catedrales de Europa, justamente, ya en el siglo XIII empezó, y en el XIV, cuando se terminaban ya muchas catedrales, cundió por todas partes, y todo el mundo se explicaba las cosas. El gran teatro del mundo de Calderón no hace más que copiar la Rueda de la Fortuna. Y va cada uno el labriego, el pobre, el rey, y en la tumba son todos iguales. Ahí está. O sea que la rueda encumbra y tira abajo al que quiere. Pero caprichosamente, ¿qué dices? El burro este, que cuando estudiábamos no daba golpe, ahora resulta que es el director de la universidad. La Fortuna le da la vuelta. Pero no te canses mucho. Pasado mañana ese del torcillo estará del labriego en cualquier parte, no te preocupes. Y al revés lo mejor dice, pero este, si era el número uno de la promoción, y está de botón y sentado, la Rueda de la Fortuna que lo tiene ahí, porque ya la encumbrará. O sea que la Fortuna encumbra y tira abajo como quiere. Bueno, pues es la Rueda del Sol, porque esto es lo que fecundiza la vida de los humanos. Si siempre gobernaran los reyes y sufrieran los labriegos, no habría vida. Lo que tiene de bueno la vida, la aventura, lo hermoso de la vida, es que le digas al rey, ya no veré una mañana abajo, cuando no, en la fosa, que es la misma para todos, según Calderón. Y además Calderón parece que tiene sospechas de Platón, porque ahí uno dice, cuna y sepulcro, en un botón hallaron, cuna y sepulcro, es el mismo, están el principio y el fin, el Sema y el Soma están jugando aquí. Bueno, pero la Rueda de la Fortuna fecunda la vida, gracias a que, de golpe, están arriba los que estaban abajo, y están abajo los que estaban arriba. Y están a derecha los que estaban a la izquierda, y están a izquierda los que estaban a la derecha. Cuéntense a los políticos. Y es así. Claro, si es verdad, si es verdad, y es interesante, otra vez pues, pero noten bien, ¿cómo es solar esto? Porque ¿saben lo que significa la Rueda de la Fortuna? Claro. Un intento de racionalización. Si os da explicación, pero ¿cómo puede ser que los idiotas manden? Hay una explicación, capricho de la Fortuna, mañana no mandarán. Han racionalizado, ¿lo ven? Ven cómo fecunda, y cómo racionaliza. Pero la Rueda del Sol, aplicada a la Rueda de la Historia, las vueltas que da la vida, lo decimos todavía, las vueltas que da la vida, las vueltas que da la historia, son la gran lección racional. Hay una explicación. ¿Cómo puede ser que yo, siendo bueno, sea infeliz, y el burro este tan malo, sea feliz? ¿Quieres una explicación? Hay una explicación racional. El Sol, la luz ilumina, veanla aquí, ya está. La Fortuna que le da al Manubrio, y le da el pepín para arriba, y ahora dice, mañana se levanta de Manubrio la Fortuna, y da vuelta, y se queda todo al revés, todo al revés. Hemos explicado la vida, ya está. Hoy para mí, mañana para ti. Lo que soy serás, lo que eres fui, es el muerto aquel que lo decía, lo que soy serás. Dice el muerto, lo que eres fui, tu madre de la Fortuna, ¿ves? Son los verbos conjugados. Lo que era presente será futuro, y lo que era pasado hoy es presente. Bueno, ya tenemos otra idea. Y luego al final, bueno, habría que poner aquí que esta idea del Sol, todavía mal estudiada, parece que tiene proyecciones, la rueda del Sol, egipcias, es el tema famoso de siempre y nunca acabado de dilucidar, tiene proyecciones egipcias en México, en los aztecas, la rueda del Sol famosa, de los aztecas. ¿Y quién es de los aztecas? ¿Esto es la región del Sol? ¿Es del Medio Oriente para acá? Bueno, es el tema de siempre, como las pirámides, y la pirámide del Sol, de México, de Otihuacán. Justamente, los aztecas también pintan el Sol, como una rueda, una rueda, además, una rueda calendario, una rueda con rueda de fortuna, una rueda de la rueda de la vida. O sea, que la rueda del Sol es rueda de vida en los aztecas. Curiosísimo, sin influencia europea, como sea, a través de Egipto y de la Atlántida, pero estos ya son temas muy gordos. Bueno, y ahora sí que quiero, pues haré la síntesis de Mircea Eliade, que es muy buena. Quiero recordar lo que decíamos el año pasado. retengan la idea de que el Sol con su disco ha llevado a una racionalización de la vida y de la historia y su última proyección es ciertamente la rueda de la fortuna. Y por otra parte hemos visto que el cristianismo que apareció en el Imperio Romano poco antes que la aparición de la región del Sol que luego fue adoptada por el cristianismo, este cristianismo tiene infinidad de influencias. Acuérdense de que el año pasado les puse un capicula o lo que quieran llamar una fórmula rotativa que el sátaladepo famoso que es rotativa y les dejé este detalle porque no podía explicar no lo hubiésemos entendido. Lo vuelvo a copiar para aquellos que no estaban el año pasado. Bueno, esta es una inscripción cristiana, cristo-cristiana céltica que se encontró en Lyon en el siglo es del siglo II aproximadamente. Bueno, ya les dije que toda la historia es larguísima y que es hermosísima pero lo cierto lo bueno es que vayamos en vez de hacer la historia que ha llevado siglos de interpretación puesto que el texto es mencionada sátaladepo y que el sátaladepo que el sátalepo no es una palabra latina es céltica por eso se sabe que es el sátalepo significa el arado sátalepo el sátalepo con el arado tiene en cuidado las ruedas observa las ruedas bueno, desde eso descubre y bueno, ya es ok el sembrador con el arado o sea, cuando está arando el sembrador arando tiene cuidado de las ruedas claro, lo que pasa siempre con los pictogramas nunca sabes lo que significan hasta que lo sabes lo cual es iniciación esto es gnóstico claro, ya estamos y además como verán es del sol justamente esto que parece una perrugullada es así hay muchas cosas que aunque no las sepas las sabes pero hay cosas que no las sabes hasta que las sabes bueno, pues esta es una me daban vueltas hasta que Carcopino como les expliqué y antes del groser tuvieron la idea dijeron oye, esto desde luego es una monstruosidad por la identidad de los que los escribió porque esto fíjate sátalepo arepo tenet ópera rotas ahora le digo así es igual sátalepo tenet ópera rotas y así es igual sátalepo tenet ópera rotas y así es igual sátalepo tenet ópera rotas o sea que desde cualquier ángulo se lee siempre igual y al revés también se lee siempre igual al revés lógicamente bueno, lógicamente cuando está bien hecho el capicuano o sea, si el vejo empezaba por aquí sátalepo tenet ópera rotas y por debajo dice rotas ópera tenet arepo sátalepo pues ahora esto que dice así rotas ópera dice por aquí rotas ópera tenet arepo sátalepo y desde aquí rotas ópera tenet arepo sátalepo y desde bueno, es igual que todos los cuatro ángulos de forma que está increíblemente construido para eso necesita bueno, o una inspiración divina o una vida dedicada es el más monstruoso que se conoce ya les dije el otro año en castellano tenemos uno que ya nos quieran copiar muchos daba de arroz a la zorra de lavar es un capicua increíble y hay otro casi tan largo pero no tan largo que está en el baptisterio de santa sofía de constantinopla en griego y que dice así nipson es de ver bonito lavar nipson es el ahorita segundo imperativo lava bueno, entonces nipson anomemata me monan opsin significa lava los pecados no sólo la cara es un bautismo claro lava los pecados no sólo la cara bueno, entonces si ustedes tienen en griego nipson anomemata me monan opsin se lee de los dos de los dos lados se llama bustrofédico bustrofé bustrofé significa el surco que hace el buey que va y luego viene al revés entonces esta escritura la he tido para los que sepan griego nipson esto hay que continuarlo esto continúa nipson es del voladar si cortan por aquí anomemata anomema significa las anomalías los pecados me no monan en vez de monen sola y opsin ops opos significa la cara lava los pecados no sólo la cara bueno nipson anomemata me monan opsin y al revés nipson anomemata me monan opsin es un capicuas y largo bueno pues dábale arroz a la zorra y la va sí pues ya sé exactamente bueno pues aquí tenemos uno un caso más monstruoso que es el que se lee desde los cuatro ángulos igual pero mejor dicho desde los ocho porque luego al revés también se lee igual desde los cuatro ángulos bueno ya esto ya llama la atención entonces esto que es una tontería en el texto el sendador con el helado de ninguna de las ruedas esto lo han puesto gustrofético o sea que le puede dar la vuelta le das así y pues le das así y pues le das así y pues así y pues así y pues así en todos los sentidos bien pero no caían en la cuenta hasta que pensaron vamos a ver es que un arado donde eran las ruedas bueno claro como saben ustedes los arados de entonces eran como una cruz con la rueda aquí y aquí no y aquí se mandaba y que estaba el burro tirando claro entonces ya lo primero que vieron es que el centro de este cuadro es el verbo tenet que se tiene está horizontal y vertical forma una cruz esto es cristiano entonces aquí hay una cruz escondida que no se veía claro pero está tenet tenet y además del tenet se le ve como ven también gustrofético tenet y tenet tenet y tenet hombre hay una cruz ya se descubrió ya costó también años de investigar esto después de esto tengan ustedes en cuenta ahora verán el sol las ruedas noten que aquí ya hay una sospecha el labrador cuando ara tiene cuidado de las ruedas las ruedas son el sol ¿se acuerdan? el sol estamos por tanto en una religión solar que puede ser cristiana porque cristiana es solar y justamente nos dice cuidado con las ruedas ahí si hay un mensaje aquí se dijo Carcopino vamos a ver el sembrador cuando siembra tiene cuidado con las ruedas entonces las ruedas es lo que tiene importancia las ruedas están aquí y aquí esto es el arado pues aquí y aquí pero como el arado es Capicúa deben estar también aquí y aquí anda pues claro claro o sea que tenemos aquí una cruz grande sostenida por una cruz pequeña en cada esquina tampoco la había visto una T cada vez hombre está bien y entonces claro mirando el arado así estas son las ruedas esta de aquí es una rueda y esta de aquí es otra rueda y si miramos el arado así entonces la rueda es esta y esta muy bien ¿y qué pasa? bueno y esto te lo dicen claro esto es lo bonito te dicen que el sembrador con el arado tiene cuidado de las ruedas y te lo dicen haciendo de toda la extensión una rueda pues esto se lee rotativo ¿o no? que hermoso ¿verdad? o sea que te dicen que tengas cuidado con las ruedas porque el labrador tiene cuidado con las ruedas y te lo dicen con una rueda porque digo esto se lee rotativo rotas a otra o sea que rueda tanto puedes empezar por donde quieras y siempre te rueda ¿vale? pero es que además digo que si se mira el arado así como arado entonces la rueda está aquí y si se la mira así las ruedas están aquí y aquí para el arado bueno entonces te quieren llamar la atención sobre esta T cada una tiene una T entonces sería la rueda y que sostiene además una T escondida críptica que está metida en el texto bueno pero a alguien lo bueno ¿no tiene en cuenta las ruedas? ¿y qué le pasa a estas ruedas? esto de todo termina con el sol bueno el día y la noche justamente y justamente Horacio que tiene un carmen seculare para los por el centenario de la fundación de Roma ha sido el carmen seculare ¿se acuerdan? fe de silbarum que potenciana luchilum chelidecus el sol febus es el sol ¿eh? y dice del sol justamente este aliusque etidel no se acuerdan de este esático ese es famoso a ver si me acuerdo yo almesol querido sol almesol curru es que Horacio captó todo el mensaje del sol almesol curru nitido diem qui promis et chelas aliusque etidem naceris pos posis niquil urbe Roma vicere mayus traduzco y verán que bien oh sol que con tu brillante carro ya estamos y esto no es todavía imperio esto es república Horacio es republicano no es el imperio pero el sol ya se ha insinuado por el oriente oh querido sol tú que con tu luminoso carro como el arado viene igual quitas y pones el día ven el principio y el fin alfa y omega lo ven aquí quitas y pones el día aliusque etidem naceris y naces cada día el mismo y diferente que bien dicho el sol nace cada día el mismo pero cada día diferente nace cada día el mismo y otro aliusque etidem naces cada día el mismo y diferente ojalá que nunca puedas ver una cosa mayor urbe Roma que la ciudad de Roma naturalmente y fue así durante mucho tiempo el sol lo de todo no recorre todo el día pues decirle al sol como entiendo nuestro imperio que no se ponía esto no lo supo Horacio pues que al recorrer la inmensa inmenso recorrido del mundo no puedas ver jamás una ciudad como la nuestra bueno pues este sol que es siempre uno y diferente que es principio y fin es lo aquí teniendo en cuenta estas ruedas analiza bien esta ruedas como está sostenida por el principio y el fin 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 que maravilloso una cruz que sostiene por cuatro cruces y cada una de las cruces está sostenida por el emblema críptico de Dios principio y fin de las cosas todo esto evidentemente es solar el arado es solar la cruz es solar y el alfa y omega principio y fin también eso me interesa para ver como puede una religión de poca importancia como la solar llegar a empatar incluso religiones de la importancia llamadas a tener una importancia tan increíble como el cristianismo bueno y así con ello hemos terminado el oro del sol desde luego pero hemos nos hemos introducido nos hemos asomado a las grandezas que una religión puede adquirir y sobre todo vamos descubriendo que es lo que nos interesa la cantidad de cosas que llevamos dentro sin saber de donde las sabemos que las sabemos desde hace miles desde años como estas eso lo sabían ustedes todos seguramente pero no lo sabían expresar o no sabían que fuera así aun sabiendo que era ¿no? bueno pues esto es lo que queríamos decir ¿quieren que comentemos algo de esta lección? bueno no sé en el en el en el en el criptograma no lo creo porque digo que ha sido tan estudiado por Grossner y por y por Jarco Pino que yo creo que lo han desmenuzado todo los detalles faltan detalles que son de poca monta pero que las otras letras no yo diría que son de relleno son hombre ah ya bueno quizás si eso no no lo han visto y la R puede ser que no tenga desperdicio y a lo mejor nos falta descubrir más cosas todavía si supiéramos cómo pensaban los cristianos celtas convertidos en León en el siglo II a lo mejor incluso hay letras que tienen otro significado esto podría ser lo que pasa es que hasta ahora pues lo cierto es evidente que el Pémez tiene una intención y la T tiene intención y Alfa y Homero esto es clarísimo ahora lo demás pues habría que ver ya con detalle el cristianos que practicaba esa gente a los abismos a los muertos y los que estábamos aquí y que por el día estábamos ¿qué hacíamos? dormíamos moríamos sí es que morfeo es el preguido de la muerte dormir es iniciar la muerte no vivimos durante el día vivimos porque tenemos sol y cuando el sol se va a las regiones del Hades entonces da vida a los muertos y nosotros estamos dejados del sol por lo tanto casi nos morimos dormimos por eso el hombre debe dormir de noche no salir por ahí pero no simboliza también el espíritu y la voluntad del hombre la voluntad es del ego también sí sí y lo hemos visto un poco en la agnosis y es que un conocimiento sin voluntad sin dominio de sí no es conocimiento eso los gnósticos lo tenían muy claro había una especie de los gnósticos eran unos fascistas en realidad como lo son los de ahora es curioso la razón hace ser cruel bueno ya lo he indicado es curiosísimo los racionalistas son crueles tiende a la crueldad como el sol tiende a la crueldad y le miras que hijo te ciega es que es curiosísimo es densísimo el tema y quema y quema y quema y no sabemos irremediablemente inmersos ahí por pertenecer al sistema solar bueno pero ya sé pero que llamamos sistema solar al nuestro decimos el sistema solar y es un mini un mini sistema solar porque hay miles de millones de sistemas solares más solares que los nuestros pero este es el sistema solar lo que pasa es que usted me dirá pero no sabemos que en los otros sistemas solares haya vida humana esto es otro tema eso es verdad que no lo sabemos que si hay más solos infinitos más por favor podría decirnos qué es lo que hacían con la iniciación hoy depende pues los mitrianos eran muy duros también llegaban a la flagelación y a someter ayuno y a este bueno es que es curiosísimo eso pasó el cristianismo los cristianos antiguos jamás jamás bautizaron a nadie sin que el bautizando y el obispo bautizante ayunaran tres días antes del bautismo es muy triste la iniciación se hace con una purificación total del cuerpo y esa purificación se hace por el dominio de sí por la disciplina y el ayuno que limpia el cuerpo y entonces el hombre tiene acceso a la iniciación pero estas iniciaciones además a veces eran crueles iban precedidas de flagelaciones de la masa o sea el sacerdote flagelaba a los candidatos Juliano fue flagelado el emperador cuando pasó al Tauro Bolio si había mucho detalle y pues había un gran ritual que podía durar desde la mañana hasta la noche y normalmente duraba porque hacían el ciclo solar durante la mañana hacia una parte y por la noche la otra parte y simulaban la muerte y a veces parece que incluso había luchas a muerte para simular la muerte para que muriera alguien justamente ¿Esta relación entre sol y sangre es más que porque el sol es el que digamos que nos da vida a nuestro sistema solar y la sangre es lo que nos da vida o por qué no yo creo que la sangre creo bueno y casi lo sé bueno no lo podría decir pero me suena mucho que la sangre es un derivado del toro o sea el sol es el toro y el hombre ha de vencerlo y al vencerlo claro le hiere y hace sangre entonces ahí interviene la sangre pero como consecuencia del rito de iniciación no como derivado del sol directo es el taurobolio el taurobolio mitra es un toro matado por el por apolo por el que sea entonces el toro al ser matado vierte sangre y esa sangre limpia los pecados y fecunda la tierra ¿cuál ha dicho que ya es una otra frase que se veía igual que era que estaba en la pinta o que no estaba en griego otra que ha dicho va a balear dos a la zorra de la barra usted ya ha dicho otra ¿no? sí sí no yo no he dicho otra ha sido esta señora que la dice yo no a ver no yo no sé otra ¿cómo lo puede haber dicho? si esta es la que está ahí la griega nipsona no me mata pero yo no pregunta la griega por favor a mí me llamo a la gente la palabra mitra con la mitra de la mitra bueno sí es que los sacerdotes de mitra se tocaban con un gorro especial que es la mitra sí es es una relación directa derivada pero directa mitra es es el dios solar entonces los sacerdotes de este dios solar se tocaban con un gorro especial un bonete que llamaron mitra claro ¿no? pero no es la mitra de los solistas no sé si las influencias solares en la iglesia son totales totales o sea la construcción de las catedrales el juego que hace el sol en las catedrales es total ¿la religión solar o sea de mitra es el palmo de la santa? oh bueno sus orígenes son del siglo IV antes de Cristo en medio oriente cercano pero en Roma no llegó hasta el imperio había algunos iniciados antes pero como religión fuerte es de los tiempos imperiales pero muy cercano de Cristo ya ¿estaban resistiendo ahora esas religiones? los gnósticos sí ¿así en el año? sí, sí bueno el corre por todo el mundo ahora hay una resurrección de religiones y se cogen nombres uno no sabe que a veces son puras explotaciones comerciales estas cosas uno no sabe si el fundador sabe tanto que ha querido copiar o que es tan ignorante que ha inventado el nombre por su cuenta o si es bien posible en cuestión de religiones toda tontería es posible en cuestión de religiones las que sean toda tontería es posible sí, sí el tema religioso es muy peligroso pero para afirmar esto hay que haber estudiado mucha antropología mítica o mitología antropológica para para poderlo decir en lo que he dicho sé que es muy peligroso y muy poco respetuoso con las religiones pero me refiero a las religiones pues superficiales o tal sí yo más bien sospecho que estos grandes manipuladores del pensamiento humano de hoy de la religión no saben nada de todo esto no saben generalmente son gente desconocida profundan y triunfan piensan en los niños de Dios por ejemplo el mal que han hecho es una cuestión de dinero y son los niños de Dios nada menos esto y hoy tus sedutos los dijeros lo saben estos son los héroes los santos son hijos de Dios niños de Dios palabras que no se pueden usar ¿por qué consideras que la persona de la religión es que es la religión posiblemente sí me decía Elíade que es el que mejor conoce estos temas suele ser muy respetuoso y hasta que no ve una cosa muy clara no la anuncia pero sí le gusta entretenerse en soltar chispitas como diciendo vosotros ya veréis si esto os satisface y él mismo es el que insinúa que el cristianismo que en su origen es puramente judaico y que posiblemente no hay grande influencia solar como no sea a través de Egipto quizá me voy a hacer un paréntesis recuerden que Cristo debía tener algo muy especial de Egipto y ciertamente algo de la religión solar de tanto que San Mateo es el único dice que cuando Cristo nació como Herodes le perseguía fue llevado a Egipto ciertamente no es verdad esto pero San Mateo no se explicaba de ninguna manera como Cristo estaba tan incluido por Egipto si no había estado allí y por tanto le manda a Egipto mientras Herodes le persigue hay mucho de Egipto y por tanto la religión solar a través de Egipto pudo influir en Cristo pero sin embargo la digamos manipulación en buen sentido la manipulación del cristianismo que se hace en el siglo II la hacen los cristianos convencidos incluidos por el sol o sea que las influencias del sol en la religión cristiana no son a través de Cristo sino posteriores como no sea la influencia de Egipto de que acabo de hablar bueno pero esto es igual yo no sé si perdón un momento no sé si si estoy despistando a la gente ahora ten usted en cuenta que cuando se haga la historia del siglo XX cristiano la gente se preguntará bueno vamos a ver y los hombres del siglo XX ¿por qué pusieron al cristianismo tal cantidad de cosas? que son típicas del siglo XX o sea que cada siglo vive el cristianismo a su manera nosotros estamos coloreando el cristianismo de colores que son nuestros y que no son originales bueno pues lo propio hicieron los del siglo II como había un ambiente mitriano entonces proyectaron a Mitra sobre Jesucristo los mismos cristianos hicieron un bien los españoles si creemos en Cristo creemos y creemos españolamente en Cristo o hispanamente en Cristo pero no creemos italianamente en Cristo le ponemos nuestro color la verdad ya quizá me explica lo mejor si usted siga preguntando ¿no? perdón ahora entiendo la pregunta de usted esto es pero es otra cosa no hay ningún detalle de las mitologías religiosas que de alguna forma no esté presente en el cristianismo lo cual quiere decir que ¿no?